La Secretaría de Turismo junto con la Secretaría de Educación Pública agregaron al calendario escolar del ciclo 2019-2020 tres fines de semana largos para hacer crecer la actividad turística en el país. La titular de la Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, informó que estos tres fines de semana largos tienen el objetivo de contribuir al fomento del turismo, sobre todo en el Estado, lo que traerá una mayor derrama económica. Este año se experimenta un verano mucho más largo, con 51 días, mientras que el año anterior solo tuvo 37, lo que incrementa la estancia de los visitantes y con ello el gasto en el sector turístico. El calendario de la SEP fue emitido esta semana, es el calendario que va a regir el próximo ciclo escolar. Es muy importante para nosotros en dos sentidos. El primero, ahorita estamos experimentando un verano largo, es un verano más largo que el año pasado, es de 51 días. El año pasado fue de 37. Eso significa más días, tanto de turismo como de estancia. El año pasado tuvimos un gran volumen de turismo, especialmente nacional en la temporada, y ahorita estamos cerca de los 4 millones de turistas, 3 millones 800 mil turistas ya en nuestra estimación de este verano. Confirmado con líneas aéreas, con agencias de viajes, mayoristas, muy buena temporada esperamos. Nos favorece también que muchas de las playas están libres de sargazo. Lo estamos emitiendo todos los días, el reporte de sargazo y el reporte de ni todos los días, ni todas las playas, que pues alienta mucho porque hay muchas playas que están libres de sargazo. Y los puentes vacacionales, en específico los tres que marca el calendario, y pues agradecemos al secretario Torruco la intervención que tuvo allí, beneficiarán porque son puentes largos para que los mexicanos, el principal mercado que utiliza estas puentes, pues pueda visitarnos durante esos días. Las nuevas fechas de los fines de semana largo serán del viernes 13 al lunes 16 de septiembre, del jueves 30 de abril al martes 5 de mayo y del viernes 15 al domingo 17 de mayo. Vanegas Pérez añadió que el mercado norteamericano ya tiene un crecimiento de 2.4%, considerando que es un mercado que estuvo a la baja en los últimos meses. También los mercados internacionales están creciendo, el mes de mayo que acaba de ser emitido, ya nos anunció el mercado norteamericano, ya tiene un crecimiento de 2.4%, lo cual es muy positivo, considerando que es un mercado que ha estado a la baja en los últimos meses por varias razones que tienen que ver con el tema político entre los países, la percepción que sigue circulando en Estados Unidos y bueno, la influencia de algunos medios norteamericanos por marcar de una manera deliberada notas que no se ubican en zonas turísticas, pero que finalmente hacen daño en términos de la percepción sobre nuestros destinos.